¡Esto es la soja de toda la boca solera! Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música sonidera, la música sonidera Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver contigo, yo quiero volver contigo Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música sonidera, la música sonidera Que me gusta tanto, que me gusta tanto La soja de todas las músicas sonidera ¡Venga, vaya! ¡Dame menos esa! La chica es la buena Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música sonidera, la música sonidera Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a bailar contigo Yo quiero volver contigo, yo quiero volver contigo Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música sonidera, la música sonidera Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música sonidera, la música sonidera Que me gusta tanto, que me gusta tanto A bailar contigo, volver a bailar contigo ¡Suscríbete al canal!